Desde más de una década Honduras está sufriendo el flagelo de la extorsión. Los más afectados del rubro del transporte, pulperías, mercaditos, centros comerciales, en algunas ocasiones hasta particulares, sin embargo, es un delito privado que debe denunciarse. Además, lleva al cierre de empresas en todas las categorías que hasta el momento no han sido cuantificadas. Se pierde empleo por extorsión cuando no pueden ir a trabajar algunos, porque hay impuestos de guerra en los barrios o en la zona, o cuando las empresas no pueden trabajar un horario extendido, aunque lo quisieran, porque no pueden trabajar de noche, porque nadie puede entrar al barrio o a la zona que está complicada o es caliente. De eso tenemos registros. Pese que de todos desconocidos que a diario se reporta la pérdida de puestos de trabajo por el cierre de empresas, obligados por el cobro de impuestos de guerra, estos no interponen las denuncias, resultando en un bajo porcentaje la actuación de oficio por parte de las autoridades. Para este mediano y pequeño empresario, la situación cada día es más difícil. En realidad es de todos los días, porque las personas por la necesidad tienen que cerrar un emprendimiento y buscar nuevos derroteros donde puedan obtener el día a día. Bueno, tenemos que buscar una flexibilización en los tributos, porque si una persona es obligada a tributar previo a haber hecho operaciones, como nos toca a los MIPIMES, legalización, inversión, y que después no podemos ni siquiera recobrar la inversión, porque tenemos que mutar, necesitamos que el gobierno se flexibilice esa situación o que nos pongan en igualdad de condiciones. Las autoridades de la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado permanentemente solicitan a los afectados a interponer la denuncia para seguir un proceso de investigación. Sin embargo, son pocos los que acuden. Cada día el crimen organizado se reinventa. Tenemos que aproximadamente 8, casi 8 de cada 10 personas que trabajan están en el sector informal. Eso significa un empleo precario. Y no conoce el origen o la procedencia de estos fondos, no se arriesgue. Muchas estructuras criminales están utilizando a terceros, por lo que nosotros estamos lanzando la advertencia y la recomendación necesaria a la población hondureña que utilizan estas estructuras criminales para ejercer esta actividad delictiva. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y la edición de Roberto Briseño, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!